Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Bienvenidos mis hermanos nuevamente a este segmento de Ser Mujer. Nuevamente agradezco a Dios esta oportunidad que me concede de estar con ustedes. Por ello, agradecida por este privilegio que me concede de servirle, de predicar su palabra, quiero por ello en oración decirle al Señor gracias y sobre todo pedirle su ayuda, pedirle su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará a la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También te invito a ti, Virgen María, que vengas en nuestra ayuda, que intercedas por nosotros y sobre todo que nos acompañes en este segmento para seguir descubriendo siempre la voluntad de Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu Hijo, por intercesión de María nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya en la presencia del Señor vamos a dar inicio en estos momentos a continuar viendo estas virtudes de lo que es virtudes de vencimiento. Estas virtudes que nos invitan a vencernos a nosotros mismos y sobre todo, más directamente, a morir a nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la virtud del denunciamiento propio. Todas estas virtudes, por ser de la misma familia, son muy parecidas y van muy de la mano. Por eso, cuando nosotros, en este caso, necesitamos una de estas virtudes, vienen en familia, nunca vienen solas. Claro que hay virtudes principales, después vienen las virtudes colaterales que vienen a apoyar a la virtud, que es la virtud principal. Entonces, vamos a ver qué es el renunciamiento propio. El renunciamiento propio es también hijo de la humildad. Estas virtudes, la mayoría nos dice, son hijas de la humildad. Ya cuando una persona ya está en alto grado de esta humildad, ya en este caso, son estas virtudes las que vienen a trabajar en nosotros. Y nos han dicho, nos ha dicho la enseñanza que estas virtudes son las que más, en este caso, tenía la Virgen María. Esta mujer humilde, limpia, pura y con estas virtudes, mis hermanos, pues, ¿quién será María? Sino esta Virgen Inmaculada, esta Virgen Preciosa, que viene en nuestra ayuda y que también ella constantemente nos invita a invocarla, a pedirle su ayuda. La hemos visto también trabajar como maestra, como maestra de lo espiritual. Y también, pues, como fue esposa, también ayudarnos como esposas, mis hermanos. Esta grande mujer, que es la Virgen María, ella nos puede ayudar, mis hermanos, en toda nuestra vida espiritual. Y lo he comentado muchas veces, que la mayoría de los sacerdotes la veneran de tal manera, no solamente la veneran, sino la admiran, la respetan, porque a ella se confiaron y sobre todo su sacerdocio. Y entonces, ella es la que les ha ayudado a llegar al sacerdocio. Y también es ella la que los ayuda para poder mantenerse en su sacerdocio. Pues, también nosotros, los laicos, mis hermanos, estamos, ahora sí, invitados a invocarla, a pedirle siempre su ayuda. Entonces, nos dice que, que de la humildad y de la obediencia, de ahí viene este renunciamiento propio. Pero, le da vida y fuerza, es decir, lo alimenta y hace crecer el amor divino en cada una de las almas. Entonces, lo alimenta y hace crecer este amor divino. También, este renunciamiento propio es el primer escalón, no digo paso de la vida espiritual, porque quiero, dice el Señor, que se fijen bastante en que algunas virtudes andan, diré, o caminan, y otras suben o ascienden. Mis hermanos, ahora sí que solamente nuestro Creador, que Él sabe de qué barro estamos hechos, mis hermanos. Solamente, solamente Él mismo se admira de estas virtudes que nos ha dado, incluyendo las virtudes, las virtudes naturales, mis hermanos, y mucho más estas virtudes que se van desarrollando de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual. También, esta virtud de renunciamiento propio, es de las que comienzan a subir después que el alma ha andado mucho por el camino real de las virtudes ordinarias. Entonces, esta virtud del renunciamiento propio, comienza a subir después que el alma ha andado mucho por el camino real de las virtudes ordinarias. Mis hermanos, este proceso hermoso que es dentro de la espiritualidad, nosotros mismos no alcanzamos ni a entender, ni a conocer, ahora sí, estas virtudes trabajando en nosotros. Solamente, solamente que le demos, ahora sí, el suficiente tiempo y, sobre todo, que tengamos el conocimiento de cada una de estas virtudes, de cómo trabajan. Vamos a poder alcanzar a ver luces de estas virtudes trabajando en nosotros. También, esta virtud es de las que empiezan a escalar al cielo, son las que empiezan a escalar al cielo. Mis hermanos, qué belleza, el saber, y no solamente el saber, sino el ver, porque podemos ver personas, hermanos, en esta escala de santidad. Y entonces, podemos ya gloriarnos en el Señor a través de verlo en estos hermanos. Entonces, también nos dice que esta virtud es de las que empiezan a escalar el cielo, pero también dice que es hermano del desprecio propio y ajeno, del dominio propio y de otras muchas virtudes, las cuales peleando esforzadamente contra el ser natural del hombre. Pues elevan al mismo hombre y lo divinizan, es decir, lo suben a la cruz y lo crucifican. Entonces, mis hermanos, siempre vamos a descubrir que para poder alcanzar estas virtudes, para poder ver estas virtudes trabajando en nosotros, requiere de, en este caso dice esforzamiento, o sea, necesitamos esforzarnos. Pero, si no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, pues va a ser difícil el poder alcanzar estas virtudes. También el renunciamiento propio mata al ser natural de la criatura y hace que comience a vivir en la tierra una vida sobrenatural y de grandes merecimientos para el cielo. Por eso, es aquí, mis hermanos, donde nosotros vemos grandes milagros de estas virtudes actuando en muchos hermanos. Ya lo hemos visto, mis hermanos, cómo y de qué manera están actuando estas virtudes. Y a veces nos hemos preguntado, pues, ¿qué hará? ¿Qué es lo que tendrá que hacer para alcanzar estas virtudes? Pues ya nos damos cuenta que empieza, en este caso, con el renunciamiento propio. Morir a sí mismo para poder, ahora sí, subir en este nivel espiritual. En el cual vamos a descubrir desde aquí, desde aquí en la tierra, esa vida sobrenatural, mis hermanos. Desde ya aquí experimentamos el reino de los cielos en nuestra vida. Entonces, ya desde aquí disfrutamos de esa amistad íntima con Dios. Entonces, vale la pena luchar. Vale la pena luchar, mis hermanos. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos viendo sobre esta virtud del renunciamiento propio. Y aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que solamente aquel que está dispuesto a subir al Calvario puede experimentar estas virtudes. Nos dice el Señor que el que se renuncia así emprende el camino del Calvario, pone sus pies sobre mis huellas ensangretadas, mas si llega al fin sin desmayar ni cansarse. Yo le prometo que llegará a mi corazón en donde encontrará el verdadero descanso de los santos. Mis hermanos, necesitamos entonces en esta renuncia emprender el camino del Calvario. Necesitamos estar dispuestos al sufrimiento, a la cruz y a todo aquello que el Señor nos permita vivir y experimentar. Y es esto lo que tanto trabajo cuesta, mis hermanos. Y no solamente, no solamente al mundo, cuando estamos en el mundo, porque cuando estamos en el mundo no queremos sufrir. Rechazamos todo sufrimiento y siempre vamos a estar buscando la manera de no sufrir. Y cuando, cuando por gracia y misericordia de Dios nos concede un sufrimiento, entonces nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué hice para que tú me permitas semejante dolor, semejante sufrimiento? Pero sabemos y reconocemos que es por falta de conocimiento, mis hermanos. Pero que ahora, a través del estudio de estos vicios y virtudes, nos damos cuenta que es indispensable el sufrimiento, la cruz, el aceptar la cruz. También nos dice que pone, dice, pone sus pies sobre mis huellas ensangrentadas. Y esto sabemos que cuando nosotros no le, no tenemos sobre todo esa virtud de soportar el sufrimiento, de tener paciencia en el sufrimiento. Si no tenemos el conocimiento de estas virtudes, muy difícil vamos a poder sobrellevar, mis hermanos, ese camino al calvario. Nos va a costar muchísimo trabajo. Nos dice, más bien, si llega al fin, sin desmayar y descansarse, yo le prometo que llegará a mi corazón. No dice, no dice, no dice al reino de los cielos, sino directamente dice, a mi corazón, donde encontrará el verdadero descanso de los santos. Esto es lo que, en este caso, los santos experimentan. Y por eso, esa necesidad aún de sufrir. Y aún, mis hermanos, aquellos hombres y mujeres que han alcanzado a valorar este tesoro de las virtudes, se han atrevido ellos mismos, no solamente a sobrellevar el sufrimiento, sino a pedir más sufrimiento. Porque entre más sufren, más alcanzan a ver la divinidad de Dios. Este renunciamiento propio, que no es otra cosa, sino la muerte de sí mismo en Jesucristo, es de mucha importancia para la vida del Espíritu. Mis hermanos, ¿por qué nosotros, si ya hemos visto de qué manera sufrió Jesucristo? De qué manera vivió el Calvario, vivió la muerte, pero después podemos ver la resurrección en Jesucristo. Mis hermanos, es el mismo proceso para nosotros, los cristianos, con diferente capacidad, pero, mis hermanos, es el mismo paquete para nosotros, los que nos hemos decidido a vivir una vida espiritual. En él está también el primer escalón, repito, de la santidad, de la perfección y de la unión con el alma que llega a dar en realidad de verdad este primer paso. Continúa ascendiendo sin volver jamás a descender, porque en esta escala misteriosa, un paso empuja hacia el otro. Y así sucesivamente, con una suavidad, impulso admirable de la gracia, prosigue el alma hasta llegar al fin. ¿Qué fin tiene esta escala santa? ¿Saben cuál es? Es continuo y muy emocionado el Señor. Un sacerdote cuando nos compartía un tema sobre lo que es esa verdadera unidad en el matrimonio, precisamente nos hablaba del tálamo dentro del matrimonio. Y entonces nos ponía el ejemplo cuando esa pareja verdaderamente se ama, se compenetra de tal manera que es esa íntima unión, mis hermanos, de dos personas que las une el verdadero amor. Pues es algo parecido, mis hermanos, en cuanto a esta unión de nosotros con Dios. Por eso nos dice que es una gracia que prosigue el alma a llegar al fin que tiene esta escala santa. ¿Saben cuál es? Es un continuo y muy emocionado el Señor. Es el tálamo de los divinos amores. Allá en lo más encumbrado de esta escala se encuentra el esposo esperando el alma que ha de ser suya. ¿Ven dónde va a parar el renunciamiento propio? Ahí precisamente nos lleva este renunciamiento propio a renunciar completamente a todo, a todo, y someternos a esta divina voluntad para poder llegar a esa íntima unión con Cristo. Y entonces, mis hermanos, es donde entendemos, por ejemplo, escucho seguido a las religiosas, las verdaderas religiosas, mis hermanos, cuando dicen, mi enamorado, mi esposo, mi esposo, que ha renunciado a, ahora sí, al marido en la tierra para poder llegar a esa íntima unión con su Jesús, con su Cristo. Entonces, mis hermanos, por eso es este enamoramiento, este enamoramiento que llega, llegan a compenetrarse de tal mente, de tal manera que no es otra cosa, mis hermanos, más de experimentar el reino de los cielos desde aquí. Y entonces, es entonces que podemos comprender, por ejemplo, yo me hacía una pregunta. Le decía, por ejemplo, con Madre Teresa de Calcuta, que ella estaba, ya estaba tan grande, y que aún, aún hasta el último momento, esta mujer le servía al Señor. Ya, Señor, pues ya es tiempo. Y a veces eso pensamos, ya es tiempo, Señor. Ya está cansada, ya tiene muchos años, ya está enferma. Pero, mi Señor, siempre va, en este caso, a usar estos instrumentos, mis hermanos, a sacarles hasta el último jugo para ayudar en la salvación de las almas. Y entonces, pero también porque ya desde aquí, mis hermanos, estas almas ya están unidas, ya están experimentando el reino de los cielos. Y de alguna manera, están estas almas sirviéndole todavía al Señor, en cuerpo y alma, en este mundo. Entonces, son, ahora sí, cosas, mis hermanos, tan profundas, pero que existen. Y que por eso, como hijos de Dios, las deseamos, las deseamos. Y a un lado, hacemos nuestra cobardía, nuestros miedos, nuestros temores, y sobre todo, nuestro miedo, mis hermanos, al sufrimiento. Pero para poder, mis hermanos, tener constantemente estos deseos, y permanecer en estos deseos, necesitamos, mis hermanos, estar verdaderamente adheridos a Jesús. A través de los sacramentos, a través de la palabra, mis hermanos, a través de la oración, y de todo lo que la iglesia nos tiene como alimento para poder permanecer y perseverar en la búsqueda del Señor. Pues, qué gran bendición, mis hermanos, el ser verdaderos cristianos. Por eso también esta gran necesidad de pedir esta conversión radical, de manera que no estemos viviendo en la tibieza. Yo pido a Dios esta conversión radical, porque quiero permanecer, perseverar siempre en el Señor. Nos vamos a una pausa y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Estamos viendo sobre la virtud del renunciamiento propio. Y ya miramos hasta dónde nos lleva. Ya nos decía que nos lleva precisamente a llegar al tálamo, donde nos espera nuestro amado. Entonces, también nos dice que, dice, oh, si las almas se entendieran, o si los que se llaman míos y los que solo de nombre penetran estas santas enseñanzas y pudieran practicarlas, dice, los pies en esta escala misteriosa que he pintado y cuyo secreto está en este primer paso de un total renunciamiento propio. Mis hermanos, nos dice también el Señor, el mundo, el demonio y la carne son los principales enemigos que hacen guerra a muerte a este renunciamiento propio y que muchas almas al experimentar su corteza vuelven atrás y son aún más culpables que las que jamás han comenzado a practicarlo. Y te he compartido que este es mi mayor miedo. Cuando ya he adquirido conocimiento poquito o mucho, lo que en este caso sea, mis hermanos, estamos tomando una gran responsabilidad. ¿Por qué? Ya nos dice que el mundo, el demonio y la carne, nuestros tres enemigos del alma constantemente están haciéndonos guerra para que nosotros desistamos de esta intención que nosotros tenemos de practicar las virtudes. Y cuando no va a ser uno, va a ser otro que va a estar tratando de meternos en zancadillas para hacernos caer. Por eso dice, dice que cuando nosotros ya hemos experimentado, mis hermanos, esta gran enseñanza, debemos de tener el cuidado de no retroceder. Entonces, por esta razón, necesitamos siempre estar aferrados, mis hermanos, a esa penitencia que necesitamos hacer, ese renunciamiento propio a nosotros mismos. Y sobre todo nos mencionaba anteriormente lo que es la virtud del trabajo, estar constantemente, mis hermanos, ocupados, ocupados, haciendo algo. ¿Por qué? Porque es muy fácil que el cansancio físico ahora sí nos distraiga y en ese momento entren estos tres enemigos del alma, como el mundo, el demonio y la carne, y nos atrapen y nos, ahora sí nos atraiga nuevamente al mundo. Muy pocas son las almas y muy pocas las que valerosamente emprenden esta ascensión. Mas, estas pocas, yo les prometo lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, un premio cuyo precio infinito soy yo mismo. Ese es el precio, ese es el precio mismo, el precio infinito, mis hermanos. Entonces, no es otra cosa, no es un carro, no es una casa, no es nada material. Y aún en el cielo, mis hermanos, en el cielo, como nos hablan de estas mansiones hermosas que hay en el cielo, casas de oro, casas de marfil, de toda clase de materiales, mis hermanos, pero el premio mayor es mismo Jesucristo. Entonces, ¿cómo no desearlo? ¿Cómo no desearlo? Ahora vamos a entrar a lo que es a la virtud del perdón, que también nos habla muy ampliamente de lo que es el perdón. El perdón es una virtud que nace del sacrificio y de la generosidad, del sacrificio y de la generosidad. De ahí nace la virtud del perdón. Mis hermanos, en una ocasión ya les he compartido que en una conferencia que tuvimos hace años de esto, para una cuaresma con el obispo Monseñor Carlos Berlín. Y cuando nosotros estábamos en esta conferencia, recuerdo muy bien que de la conferencia fue lo que se me quedó. Y estaba hablando precisamente, como era tiempo de cuaresma, nos hablaba sobre el perdón. Y entonces dijo, hermanos, ¿quieren un consejo para que ustedes lo practiquen? Y de esa manera se los aseguro que va a dar resultado el perdón. Porque, mis hermanos, es algo que nos cuesta muchísimo trabajo perdonar. Entonces, nos dijo, les voy a dar una receta. Durante esta cuaresma, ustedes van a ofrecer un ramillete espiritual por aquella persona que más les ha ofendido, que más les ha lastimado, y que tal vez esto ha producido odio o resentimiento en su corazón. Y entonces nos dijo, van a ofrecer misas, la comunión, rosarios, ayunos, oraciones, jaculatorias, todo lo que nosotros pudiéramos hacer, obras de caridad. Y entonces, claro que ya en ese tiempo, gracias a Dios, el Señor me había sanado de resentimientos y odio, pero yo lo quería poner en práctica. Y entonces tenía una vecina que, que esta vecina siempre me estaba molestando y me incomodaba. Y en cuanto, ahora sí me molestaba, en cuanto siempre, era en el tiempo que ahora sí, apenas empezábamos a fincar en esta colonia. y aparte tenía hijos, muchos hijos, entonces siempre estaba pidiendo comida. Y luego me decía siempre, me mandaba decir, dice mi mamá que si tiene aceite, y si no tiene aceite, que le mande manteca. Dice mi mamá que si tiene café, y si no tiene café, que le mande té. Y siempre me estaba ocupando, pero ya era tanto que me sentía hostigada con tantos favores que me pedía, diariamente y todo el día. Y entonces dije, yo voy a ofrecer este ramillete por esta hermana. Y entonces empecé a ofrecer la misa, la comunión, mis trabajos, mis pasos, mis latidos de mi corazón, todo lo que yo podía ofrecer. Mis hermanos, claro que era una tontería de parte mía, pero no pasó la semana cuando esta hermana fue a la casa de ustedes. Y entonces me dijo, ¿sabes qué Belén? He estado toda esta semana muy mala de la cintura. Y entonces me decía, aquí, por aquí, mira, tócame. Es por acá, tócame. Y entonces seguramente tenía la idea de muchas personas que, por el hecho de que estamos viniendo a la iglesia, pues ya creen que somos santos y pues, uy, nos falta mucho. Entonces esta hermana como que quería que yo la tocara para ella ser sanada. Y entonces, pues, era su intención. Yo no la quería tocar para, por eso precisamente. Y entonces, pero me insistía tanto que al fin la toqué a la señora. Cuando yo le toqué su, su cintura, donde le dolía, entonces, mis hermanos, creenlo que fue una experiencia tan hermosa que en ese momento desapareció ese sentimiento negativo que yo tenía. Y lo único que sentí fue compasión, fue tristeza, dolor, de que ahora sí me estaba fijando en tonterías. Ahora, que si yo tenía y le podía dar, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero en ese momento desapareció ese sentimiento, mis hermanos. Por eso, nos dice que esta virtud del perdón nace del sacrificio y de la generosidad. Tenía que sacrificarme para que estos pequeños sentimientos desaparecieran de mí. Pero, mis hermanos, escuchaba un comentario ayer precisamente aquí en Coinunía Radio, que a veces dicen estas personas que se dedican precisamente a hacer la vida imposible a los demás porque tienen resentimientos u odios en contra de ellos. Entonces, dice, se dedican ahora sí su vida a estarlos molestando. Y entonces, cuando les hablan de perdonar, entonces dicen ellos, y entonces, pero ya ahora ¿en qué me voy a entretener? O sea, de qué manera ahora qué relación voy a tener con esta persona, ¿no? Mis hermanos, pues yo creo que para mí, yo diría, pues es la mayor tontería porque lo que más desea el Señor es el amor, el amor entre los hermanos. Y entonces, ya sería dedicarnos a amarnos y a servir a los demás. Entonces, mis hermanos, esta virtud sublime tomó en la cruz el ser divino y ahí clavado yo en la cruz se lo di y al mismo tiempo le di la fortaleza y la energía para que se sostuviera. Entonces, mis hermanos, no nos quejemos del sufrimiento, no nos quejemos de esas cargas que, en fin, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos otorgue la gracia para poder sobrellevar ese momento difícil, Él va a venir en nuestra ayuda. Nos vamos nuevamente a una pausa y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Estamos hablando, mis hermanos, sobre ahora esta virtud de lo que es el perdón. entonces decíamos que el perdón es una virtud que nace del sacrificio y de la generosidad. Entonces necesitamos ahora sí que invertir dentro de la vida espiritual para poder alcanzar a poder perdonar. El perdón es una producción de amor divino que obliga al alma a olvidar los agravios recibidos. y aún más a no manifestarse ofendida. Esta virtud también del perdón es también alta por el esfuerzo que a la naturaleza cuesta, que es de las más agradables a Dios y la, y que escucho el mundo asombrado en la primera palabra que hablé sobre la cruz. Mis hermanos, hubo un tema en el cual miramos que hablaba muy ampliamente de lo que es la cruz, de estar verdaderamente adheridos a la cruz, sin miedos ni temores al sufrimiento. También dice que se perdona disimulando las ofensas y arrancando de fondo del corazón toda acritud o aspereza. Se perdona orando por el enemigo que ofendió. Y esto es muy agradable a Dios y uno de los puntos más elevados del perdón espiritual perfecto, porque, bien, que ese perdón espiritual perfecto debe de hacer al ofensor. No basta que sea material, sino además de este y muy principalmente tiene que ser espiritual, pidiendo a Dios que derrame sus bendiciones sobre aquella alma. Cuando, cuando la persona dice, deseo de todo corazón perdonar, pero no puedo y, y muchísimas almas he visto que dicen, sí quiero perdonar, porque me está haciendo daño tanto resentimiento y, y este sentimiento te va a llevar a, a otros sentimientos como es la venganza, por ejemplo. Entonces, pero, necesitamos decir, sí quiero perdonar, Señor, ayúdame. Y a veces es tan fuerte ese sentimiento que aún necesitamos decirle, Señor, yo con mi corazón herido, lastimado, lleno de sentimientos negativos, no puedo perdonar, pero si tú me prestas el tuyo, lo voy a poder hacer. Entonces, dice el dicho, querer es poder. También, mis hermanos, aquí se sube a su punto culminante esta virtud sublime del perdón espiritual perfecto, pues pocas almas suben a este último peldaño del perdón, pero ellas serán felices porque Dios olvidará sus pecados y miserias perdonando al que perdona. Esta virtud sobrenatural presume que en el alma que la practica una crecida práctica de virtudes morales, mis hermanos, esta virtud sobrenatural necesita la cooperación del hombre para ejecutarse. Entonces, ya decíamos que sin la ayuda, sin la disponibilidad de nosotros, no vamos a poder hacerlo, pero si decimos si quiero, entonces el Señor dice, ok, si quieres y no puedes, yo te ayudo. También nos dice que cuando el alma perdona y olvida, dice, entonces se pone en juego aquella, aquella dichosa alma, un conjunto de virtudes heroicas, es saber saber que la firmeza, la energía, la entereza, la paciencia, la serenidad y la constancia, todas ellas se van dando la mano y se van sosteniendo a la pobre alma en su generosidad y ayudándole todo a conseguir su fin que es el perdón y la caridad al prójimo. ¿Cuántas veces nosotros habremos dicho perdono pero no olvido? Y yo, yo sí lo dije muchas veces, perdono pero no olvido, esto no es un perdón mis hermanos, claro que se sabe y se entiende que va uno a recordar de vez en cuando esas heridas que nos causaron pero ya no nos van a doler ni nos va a producir ni coraje ni sentimientos negativos, no al contrario, yo te bendigo fulano, fulana, hermano, hermana, te bendigo en el nombre de Dios. Es entonces cuando cuando ya se reconoce que ya se ha perdonado, cuando me acuerdo de alguien que me ha ofendido, que me ha lastimado, que me ha hecho daño y entonces es inmediatamente bendecirlo. De tal manera que tampoco a veces, ahora sí que a veces también decimos que te perdone Dios porque yo no tengo nada que perdonarte. No, es que es que Dios no es quien nos ha ofendido o quien nos ha lastimado, sí, es Él el que nos tiene que perdonar de nuestros pecados, pero nosotros primero tenemos que perdonar a quien nos ha ofendido. Entonces, para esto necesitamos primeramente perdonar, pero sabemos y reconocemos que Satanás no tiene límite cuando se trata del perdón. Él siempre va a poner en juego todas sus maquinaciones, mis hermanos, y viene la soberbia, el amor propio, a veces descubiertos a otros cubriendo a otra virtud, a impedir que mil fingidas excusas la práctica de esta grande virtud que es el perdón. Siempre nos va a tratar, como decimos vulgarmente, de meter zancadillas para que no llevemos a cabo este perdón. Entonces, grandes estragos hace el mundo la falta de esta virtud bendita, pues, el plan cotidiano de las riñas, los rencores y las venganzas. Pues, sabemos y reconocemos que hay muchos demonios encargados del espíritu de división, de venganza, arrollando, mis hermanos, el perdón en toda su vertiginosa carrera. entonces, siempre es lo que más desea que entre nosotros como hermanos estemos practicando el odio, el rencor y la venganza. Por lo tanto, no va a ser fácil, sabemos que no va a ser fácil, pero repito, si decimos quiero hacerlo, él va a venir en nuestra ayuda. De aquí que proceden infinitos males en todas las escalas sociales y aún lo que es peor, existe también dentro de las religiones mismas. Este corrosivo veneno, ahí también hay secretas venganzas. Mis hermanos, mientras estamos aquí en el mundo, pues, estamos en esos riesgos de estos vicios, de ser atacados por estos vicios. entonces no quiere decir que en los conventos, que en los seminarios, ya no existen estos vicios, no, al contrario, mis hermanos, es cuando florecen más, porque es en el momento en el cual se están conociendo, se están conociendo y sobre todo, el estar juntos, mis hermanos, el estarse sobrellevando y tantas cosas que ni siquiera puedo imaginar qué es lo que sucede entre tantos hermanos ahí, que es muy lógico que surjan estos sentimientos, pero nos dice el Señor, perdonen, perdonen y nunca se cansen de perdonar, olvidando y haciendo el bien, el alma que esto haga, recibirá en el cielo una corona inmortal, entonces, mis hermanos, pues, sabemos los premios que alcanzaremos cuando nosotros nos decidamos verdaderamente a perdonar, pues, vamos a pedirle al Señor esa ayuda, esa gracia para aquellos hermanos nuestros que les cuesta trabajo perdonar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Padre Dios, en estos momentos nos ponemos en tu presencia y queremos pedirte, Padre, sobre todo por aquellos hermanos nuestros que les cuesta trabajo perdonar, aquellos hermanos que viven todavía encerrados y atrapados por estos sentimientos, queremos pedirte, Padre, la ayuda, la intervención en todo momento de la sangre preciosa de tu Hijo amado, queremos pedirte, Padre, la asistencia del Espíritu Santo que les revele la manera y sobre todo el deseo de perdonar, queremos pedirte por aquellos hermanos nuestros que más trabajo les cuesta perdonar, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús que envíes gracias, bendiciones sobre todos estos hermanos y los que estamos, Señor, en esta lucha continua de luchar en contra de todo sentimiento negativo, nos concedas el don de la perseverancia en la oración, en la lectura de la palabra, en la enseñanza, de manera que siempre podamos estar asistidos con la gracia de tu Espíritu Santo, gracias, Padre, porque basta decirte quiero quiero perdonar que tú nos otorgarás la gracia, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de nuestra Madre Santísima, mis hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja siempre, amén. Esto fue Ser Mujer, gracias por habernos acompañado en esta emisión y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios, nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre, el ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días, siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó, ser mujer es ser fuerte, hasta la próxima.